¡Sí, señor! ¡Sí, señoras y señores! ¡Echale, chale, chale! ¡Ele danza, dale danza! ¡Primero de los paleros! ¡Uno paleros nomás! ¡Este es el rico! ¡Este es el rico! ¡Este es el rico, señora Brescia! ¡Cuanto bonito ganado lo presenta! ¡Ándale, choco! ¡Póngale, viejo! ¡No se me arrugue, carajo! ¡Señoras, sí, señoras y señores! ¡Echale, échale, échale, échale! ¡Gánalo, cánalo, cánalo! ¡Aíslan el campo de la cintura! ¡Sí, señor! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sieñores, sí, señores! ¡Echale, hermano, leore! ¡Aí es la gloria! ¡Aí es la gloria! ¡Aí es este hombre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!